Buenas y bienvenidos una vez más aquí a Zona Artistic, comenzamos. Bueno, hoy vamos a hacer una técnica un tanto diferente a lo que ya vamos haciendo totalmente. Vamos a hacer una transferencia, vamos a transferir una imagen de un papel a la madera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a utilizar termolina, termolina leitosa o lechosa. Es un barniz, un barniz para telas, lo cual nos va a permitir poder luego retirar la pulpa del papel de la madera con agua. Entonces es muy, 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 muy fácil hacer esto. Lo que pasa es que tenemos que tener un poco de paciencia porque no es muy rápido que se haga, hay que llevar ciertos pasos. Los veremos a continuación. Y vamos a transferir esta imagen, que ya saben el logotipo del canal y la dirección de la web, a este lienzo de madera que tenemos aquí. Lo que haremos será preparar ambas partes para unirlas y transferir la imagen. Algo muy importante a la hora de transferir la imagen es que si vamos a transferir palabras o letras, como es el caso, la imagen tiene que estar volteada horizontalmente. Es decir, con Photoshop o con cualquier otro programa de edición de fotografía, volteamos la imagen de tal manera que cuando nosotros la veamos se vea al revés. Entonces aquí, si se fijan, se vea al revés. Pero si lo vemos así, porque luego al transferir la madera se verá así, entonces quedará bien, que es lo que queremos que quede. Así que nada, lo único que necesitamos es un pincel para esparcir la termolina y la termolina. Vamos a empezar con esto. A ver, muy importante para empezar. Bueno, primero que nada, a ver, yo me he recortado un poco la imagen para así no tener que quitar mucho papel. Porque luego lo verán al final por qué he hecho esto. Damos una capa de termolina. Esta termolina, la verdad que me ha resultado un poco difícil encontrarla porque no la he encontrado en tiendas común y corriente. A ver, es un barniz para telas, recuerden, es un barniz para telas. Por tanto, igual en tiendas especializadas en bellas artes quizás lo encontrarían, pero no lo sé. Yo en algunas que hay por aquí en la zona no he podido encontrarla. La encontré por internet y la compré a través de internet, así que quizás ustedes también podrían encontrarla ahí. Vale, dicho esto, la termolina la aplicamos, damos una capa de termolina a la madera. Dejamos que se seque bien. Aquí todavía le falta secar un poquito, pero no pasa nada. Como es un barniz de telas, pues por supuesto también lo vamos a poder usar, hacer esas transferencias en la tela. También, entonces, primer paso. Capa de termolina a la madera. Capa de termolina al papel, a la imagen. Esta ya tiene una capa. ¿Qué hacemos ahora para llegar a transferirla? Bueno, para transferir la imagen, solo tenemos que dar una capa más de termolina a la imagen y pegarla. Entonces, vamos a darle... Le untamos con el pincel, pues por toda la imagen, untamos la termolina y ya está. No es otra historia, es sin más esto. Untar la termolina y se acabó. Cuento arreglado, ya está. Así que si no se te da muy bien el dibujo, pues puedes probar esto. Es una técnica bastante rápida, bonita y curiosa. Por supuesto, si quieres aprender a dibujar, ya sabes, practica todos los días y cada que puedas. Esto simplemente es una técnica que vi el otro día por internet. Me pareció muy curiosa y quise probar. Y la verdad es que queda muy bonito. El resultado es... Es bastante chulo. Parece que... Que hubiéramos imprimido la imagen directamente en la madera. Vamos a dar bien de termolina por aquí. Para que se pegue todo. Y ya solo queda... Unirlo a la madera. Y ya está. Entonces, se acuerdan que... La imagen, las letras, tienen que estar volteadas a la hora de pegarlo. Porque si no, cuando transfiramos la... La imagen al papo, o sea, a la madera, Si no hemos volteado las letras, nos van a quedar del revés. Y va a quedar feo. Bueno, yo creo que ya está. Entonces, ahora simplemente... Como esto ya tiene una capa de termolina en la madera. Y ya está seco. La vamos a pegar. Vamos a centrarla un poco. Se me está pegando. Yo creo que por ahí. Por ahí puede valer. Empezamos ya a pegar la termolina. Nos ayudamos del puño de la mano, o... Sí, mejor del puño, con el puño. Con el puño de la mano nos ayudamos. Y pegamos toda la imagen. Podemos, con el canto del dedo, de la uña, terminar de oprimir bien. Y que se quede bien pegado todo. Una vez hecho esto, vamos a dejar que la unión se seque bien. Vamos a dejarlo reposar un poco. Unos 15 o 20 minutos. Y en 15 o 20 minutos, pues volvemos. Y ya solo queda empezar a retirar la pulpa del papel. Así que... Nos vemos en 20 minutos. Una vez ya está totalmente seco, ahora cogemos agua. Agua normal, unicorriente. Y con la yema del dedo, vamos a ir retirando la pulpa del papel. Y veremos como irá apareciendo toda la imagen. Hay que hacerlo con cuidado. Para no retirar la termolina, no hay que agregar mucha agua. Porque si no, haremos eso. Quitaremos termolina y por tanto la imagen. Bueno, hay que quitar solo la pulpa del papel. Pero no es nada complicado. Bien, ya tenemos transferida lo que son las letras. Ahora vamos a empezar con la parte del logotipo a ver qué tal la ha salido. Bueno, aquí lo tienen. Ya hemos transferido la imagen por completo. Ya simplemente, pues ya quería, o sea, ya solo quedaría retirar ya los últimos trozos de papel que quedan. Como está mojado, lo volvemos a dejar que se seque un poco más. Y volvemos a dar un poco de agua ya para quitar ya el excedente ya de papel. Ven que es bastante sencillo. Es una técnica que se... Es bastante fiel, es bastante correcta. Los colores son los que tienen que ser. Queda muy bonito. A mí me parece que queda muy chulo. Esto parece que lo hubiéramos imprimido sobre directamente la madera. Y ya ven que es una transferencia. Lo mismo podríamos transferir una fotografía, cualquier dibujo que nos guste. Queda bastante curioso. A mí lo vi y me encantó. Y quería compartirlo con ustedes. Ya saben, es probar en casa y a ver qué tal les sale. Y si les sale, pues adelante. Igual le va a probar a hacer algunos otros más. Yo me quedo aquí practicando la pintura. Y nada, si les ha gustado el tutorial ya saben, like, favoritos, compartir. Saben que me pueden seguir a través de Facebook, Twitter y por supuesto la página oficial de sonartistics76.com. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.